Siempre lo hubo, siempre existió y siempre funcionó, pero de repente la nada. La frase es de una emocionada mujer que acaba de bajarse del tren de Febe en el apeadero de la Asunción para participar en la manifestación que ha exigido este domingo la recuperación del servicio hasta el centro de León. Ha sido una de las 6.000 personas que, según fuentes policiales, han secundado la convocatoria de una marcha que ha arrancado desde el punto en el que tienen origen y destino los trenes desde hace 13 años y dos meses. El objetivo, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ponga en servicio la plataforma tranviaria que llega hasta la estación de Padre Isla y deje de lado cualquier otro tipo de alternativa. Yo no veo que esto pueda convertirse, una inversión de este calibre, en una vía verde. Es imposible, o sea, está hecho para que el tren llegue a Padre Isla donde llegó toda la vida. Y todas las ciudades, vamos, que pueden tener esto, están luchando por ello y nosotros que lo tenemos lo abandonamos. No tiene sentido. La portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha de León, Mariví Gutiérrez, ha alzado la voz entre las personas que se arremolinaban desde las 11 de la mañana en torno al apeadero de la Asunción y ha denunciado que los trenes no pueden dejar a los viajeros en medio de la nada eternamente. La marcha ha arrancado finalmente unos minutos después de las once y media tras la llegada de un tren abarrotado por vecinos de los trece municipios leoneses por los que pasa la línea y también de Guardo, en Palencia. Los viajeros portaban letreros con los nombres de sus pueblos y denunciaban sentirse abandonados. La plataforma ha lamentado la falta de voluntad política respecto a la integración de FEBE y ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía a la hora de salir de la inacción después de tantos años. Por todo ello, los manifestantes han enviado un mandato claro a Renfe y al Ministerio de Transportes que dirige el vallisoletano Óscar Puente, planificar con urgencia y realizar las reformas necesarias para que el tren llegue a la estación en el centro de León sin transporte intermedio y recuperar al menos la calidad del servicio anterior al año 2011. La marcha, de carácter ciudadano y apolítico, ha contado con la asistencia a título personal de diferentes representantes del PSOE y de la UPL. Mientras, el secretario de Asociación Ferroviaria Reino de León, Eduardo Tocino, ha exigido que se deje de tomar el pelo a los leoneses y ha criticado que el gobierno se saque ahora de la manga que son necesarias otras dos normativas para que el tren llegue al centro. El Ministerio de Transportes está engañando absolutamente a todo el mundo, que es otra mentira más, y esto no es ningún bulo, esto es una realidad. 150.000 viajeros utilizan cada año este ferrocarril y se les deja abandonados y se les engaña y se les insulta con este servicio que no es de cercanías. Y 150.000 viajeros que podrían ser 300.000, como eran antes de que se cortara la línea. Las vías aquí están para vergüenza de todos los leoneses, que están cada día más defraudados con las políticas del Ministerio de Transporte. No vale solo con que se les den gratis los billetes a la gente si no se les acerque al centro de la ciudad. Con lo cual exigimos que se contraten trenes, se terminen las normativas y se tengan reuniones constantes y periódicas a nivel técnico para dejar de reírse del pueblo de León. La manifestación ha tenido que salirse de la plataforma sobre las 12 y media del mediodía al llegar al puente de Maristas, puesto que la traza está vallada a partir de este punto, a la espera de que se resuelva otro de los despropósitos que afectan a FEBE, la apertura del sector que se ha urbanizado en el entorno de la estación de Padre Isla. La obra lleva meses concluida, pero el Ayuntamiento no la ha recibido aún por una serie de efectos técnicos que debe solventar la empresa constructora a instancias de Adif. Tras bajar por Ramón y Cajal, la marcha ha girado hacia la calle Renueva hasta llegar a las inmediaciones de la estación de Matallana, donde el ingeniero Manuel Urueña ha sido encargado de leer el manifiesto y donde los andenes esperan la vuelta de la actividad ferroviaria desde hace 13 años y dos meses. Gracias. 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 Gracias.